con el alcalde Carlos Hernández y su nueva temporada de Juntos, pero no Revuelto. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias por poder dar esa oportunidad porque parece que los otros días estábamos aquí introduciendo el programa y bueno, estamos celebrando el primer aniversario, así que 52 shows y gracias a América TV porque esta es nuestra casa. Y lo que sí, muy importante, que se nos olvide, como todos sabemos, hemos tenido el programa el año entero, que eran los domingos a las 9. Vamos a cambiar el horario empezando esta semana, ahora es los sábados, a las 10 de la noche porque el programa va a ser un 2.0, más caliente, más argumento, más política que en el pasado. Así que espero que nos sigan apoyando como ha hecho. Las 9 era un horario, todavía los niños podían estar de pie. A las 10 vamos a poner los guantes, yo y Cari Bernal, vamos a hacer esto un poco más caliente y de verdad que muy agradecido a las personas que nos ven aquí en América TV porque de verdad que nos han dado una gran oportunidad. Y como hemos dicho los que nos han visto, es un programa distinto. Hablamos de política pero le damos un poco de humor y siempre digo que el trabajo tuyo es difícil porque tú tienes que dar las noticias día tras día, qué está pasando. En el programa nosotros damos esa noticia pero podemos darle un poco de humor porque estamos viviendo en tiempos difíciles y que las personas piensen pero que se entretengan también y pasarla bien y este programa como digo, lo hicimos nosotros y Cari Bernal es de todo y no es de nadie y de nuevo vamos a la calle a pedirle a las personas que piensan de ciertos tópicos y la pasámonos más bien y de nuevo gracias a todas esas personas que han estado con nosotros este año empezando este sábado a las 10, juntos pero unos revueltos 2.0. Claro, no, porque es una idea, alguien dijo hoy que si era como... Saturday Night. Ajá, correcto. Pero la idea de tratar los temas serios con un toque de humor pero sin perder la profundidad. A veces con un chiste se dicen más verdades que en serio. Y luego también el hecho de estar en los dos mundos, yo había contado que tú habías tenido contactos con el mundo cinematográfico en el pasado, habías trabajado en películas y todo, pero cuando a mí me... siempre hay gente que te dice cuando tú estás en televisión oye, ¿por qué no te postulas, cabo? Le digo, no, 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 yo prefiero quedarme aquí. Porque una cosa que podemos hacer los periodistas es quedarnos en el medio. Claro. Pero un político, y la gente está equivocada a veces cuando al denostar a los políticos, tiene solo tres posibilidades, sí, no o abstenerse. Correcto. No hay... Y abstenerte no... tienes que tener una razón. Y no siempre, no siempre, no ir a votar. O te dicen que eres cobarde, así que casi siempre sí o no, como tú dices. Claro, yo me puedo quedar, bueno, a mí me parece que sí, pero entonces no, no, no. El político dice, ¿apruebas la privatización parcial de la basura en Jaya Lía o no la apruebas? Entonces, si la apruebas tienes unos enemigos, si no la apruebas tienes otros. Tienes que lidiar con un montón de cosas y eso es lo importante. La gente dice, no, porque estoy cansado, porque en Cuba la política... Digo, en Cuba no había política. En Cuba hay ausencia de política. Las políticas son factores distintos pugnando por administrar, por el poder, por lo que sea. Ahora que estás del otro lado y que puedes mirar a los políticos desde una óptica, es más divertido, ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso no quiere decir que hayas renunciado a la política, ¿no? Bueno, déjame decirte, uno nunca renuncia a la política, pero acabo de decir ciertas cosas. Me gusta poder mirar o hablar de distintos ángulos, usar lo que sé de la política para que no me den vuelta. Hemos tenido tópicos bien interesantes en el show de nosotros, como lo que le llaman los PACs, las acciones políticas, que vemos los comerciales y a lo último dicen pagada por bla, 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 bla. Y ven acá, ¿quién fue que pagó por ese comercial? Entonces, hablamos, entretenemos, pero al mismo tiempo hablamos de ciertos temas que a veces no se hablan en canales, en otras noticias o aquí porque estás hablando constantemente. Tú tienes algo diariamente que está ocurriendo que tú tienes que hablar de eso, ¿no? A veces tengo un poquito más de tiempo y digo, ok, esto es un tema que he querido hablar hace mucho tiempo. Vamos a hablar de esto esta semana. So, podemos, de nuevo, traer cosas que a veces o pasan un día y se los vi a la gente y puedo regresar y decir, oye, ¿por qué esto, 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 esto? Y de verdad que la parte, y oye, hasta que se me olvide, muchas veces tú me entrevistaste a mí como alcalde. Sí, tuvimos tremendas broncas y no era justo, pero no revuelto. No, una vez me dijiste, yo no soy fácil y yo te dije, y yo tampoco. Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, pero te voy a invitar y voy a hablar con Cari para invitarte. No sé si me arriesgues. No sé si me arriesgues. A justo, pero no revuelto, para hacerte a ti. Pregúntanos porque tú tienes muchos ángulos también que no se hagan. Te voy a pedir que te quedes porque quiero, como alcalde de la ciudad más cubana de los Estados Unidos, tu comentario sobre estos cubanos que se han ido a reunir con Díaz Canel en La Habana. Déjame decirte, es muy importante porque estamos en tiempo de elecciones. ¿Cuántas personas critican, hablan, pero no votan? Este es el país donde menos personas salen a votar. Y tenemos el derecho, no solamente el derecho, pero tenemos la votación por correo, la votación temprano, el día de elecciones, y sin embargo, una minoría es lo que sale a votar. Lo que acaba de decir el ator es que es muy importante y que todos los que estamos viviendo a nosotros salgan a votar de una forma o de otra. Si no, nos va a gobernar el vecino de cualquier manera. Hablando de quienes quieren vendernos la idea del acercamiento a un lugar donde no hay votación, que es Cuba, este grupo de cubanoamericanos que se presentó allí con traguitos y cocteles y tabaco, con los dictadores de la isla, ¿no? ¿Qué le parece? Déjame decirte que siempre he dicho que nosotros los cubanos de aquí tenemos un trabajo mundialmente, y eso es educar a otras personas, a otros países, a veces a los mismos americanos del norte, porque a veces no conocen la historia de Cuba, y hay que explicársela, pero hablar de cubanos americanos, de esta comunidad, que vayan a Cuba a tratar de hacer negocios con la dictadura, con el gobierno cubano, creo que es una falta de respeto, una falta de honor. Yo siempre lo he dicho, a mí nunca se me olvida por qué mi padre me trajo a este país, y siempre he dicho que hasta que no haga una Cuba libre, no tengo nada que hablar ni hacer con el gobierno cubano. Así que, que cubanos de esta comunidad, y algunos, uno fue un líder, y congresista, creo que da pena, no veo, quisiera saber cuál es la idea, porque la mayoría son ricos, que tienen negocios, eso no es necesidad de dinero, así que no sé, vender el honor, vender el sacrificio, tanta sangre para ir a hacer negocio en Cuba, creo que es una falta de respeto, no solamente a los cubanos hoy, pero a tantos que han muerto y que han dado su vida en el pasado, en esta comunidad y en Cuba, así que lo veo como algo feo, y una parte fea de la historia de nosotros aquí los cubanos en los Estados Unidos. ¿Cómo ve las elecciones? ¿Qué va a pasar? Estamos a cinco días, ¿no? Apenas, ya hoy es jueves, el martes. Alma va a poner el sombrero ahora de analista político, ¿no? Creo que los demócratas han hecho un trabajo tan malo, que bueno, del primer momento se estaba hablando que desde la casa va a ir los republicanos de nuevo, iban a coger la mayoría, pero el Senado, hasta hace poco, se pensaba que los demócratas iban a aguantar ese poder, ¿no? En Atlanta, uno de los que están aspirando, el demócratas tenía 20 puntos alante del republicano, bueno, ya están pegados en este momento. Así que creo que a ver, no sorpresa, porque creo que se está viendo, creo que los republicanos tienen una gran oportunidad a controlar el Congreso, el Senado, por el trabajo tan malo que han hecho los demócratas. Cao, no hay ningún secreto, y de nuevo, no estoy hablando como republicano, simplemente, ¿qué han hecho con la inmigración? El problema de inmigración, ¿qué han hecho con la inflación? El problema que tenemos en este país en este momento, ¿y qué han hecho con el crimen? Y esos son los tres puntos que los republicanos están tocando y no tienen respuestas. Y una cosa que está afectando mucho nuestra comunidad, cuando hablamos de inmigración, la administración de Biden está dejando a todo el mundo entrar, ha abierto las puertas donde han entrado 150 mil, 170 mil cubanos a este país, pero sin embargo, no le dan un papel para poder trabajar, un papel aunque sea temporario. Se están haciendo cosas que no hay cabeza, ¿ok? ¿Cuántas personas en esta comunidad que han venido para aquí no pueden trabajar? Y digo, acá nadie se ha sentado a hablar con el presidente, ¿cómo podemos arreglar esto? También no se puede entrar a todo el mundo porque la inmigración es un problema, el crimen en todos los estados que están, los gobernadores, los alcaldes, demócratas, liberales, ¿qué ha pasado con el crimen? Así que las personas creo que están buscando algo al medio, algo más conservador y creo que los republicanos van a ganar el Senado y la Casa en este momento, como se ven las cosas. Y eso de que el gobernador de Santis podría ganar el condado Miami-Dade, que creo que sería por primera vez en 40 años, ¿usted cree que eso es posible? Sí, creo que es bien posible porque creo que el gobernador, y creo que ha sido una gran parte de él, ¿no? Se está hablando que la Florida está pasando de un estado morado, como le dicen, ¿no? Que es un estado purple, que puede ganar un demócrata republicano, a un estado rojo, que quiere decir que los republicanos, es la mayoría donde los republicanos van a controlar. Y se está viendo diariamente que más y más personas se están yendo del partido demócrata y más y más personas están yendo para el partido republicano. Pero, por ejemplo, pero de Santis ha tenido problemas con tanta gente y yo me pregunto, ¿pasarán por encima de los problemas y votarán por él? Por ejemplo, usted que peleó... Claro, yo tuve problemas con el gobernador de Santis. Uy, usted habló duro. No, 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 yo tuve problemas grandes con él y siempre lo he dicho. ¿Usted va a votar por él? Voy a votar por de Santis, por el gobernador de Santis, y siempre lo he dicho, que es otra cosa que me vuelve loco. Si tú y yo estamos en el mismo partido, lo que sea, si yo y tú estamos de acuerdo ocho o siete veces de diez, tenemos una buena relación, ¿no? Hablando del gobernador de Santis, va a haber algunas cosas que no estoy de acuerdo con él, pero de diez, si estoy de acuerdo con él, con ocho, ¿cómo no me voy a ir con él? Así que sí voy a votar por él y voy a votar por él. Usted ha dado una clave, porque yo he notado que en estos tiempos hay una suerte de votante que cree que el candidato debe coincidir con él 100% de los temas. Imposible. ¿No existe ese candidato? Imposible, y de nuevo, por lo menos para mí hay cosas, vamos a repetir, aquí en Condisantis, nuestro gobernador, de diez cosas estoy de acuerdo con ocho, pero si miramos a Charlie Chris, de diez cosas, esto va en una. So, ¿quién es mi candidato? Tiene que ser la persona que sea un líder. Es poner en la balanza, ¿no? En la balanza, y el que vea las cosas como las veo yo, lo que yo piense que sea mejor para el Estado, para las ciudades, para nuestra economía, para nuestra seguridad, y de nuevo, creo que en el Estado de la Florida, Lizante va a ganar con números grandes y también es muy importante, creo que esos números van a jalar al resto de los republicanos, en otras, sea senadores, congresistas, en otras partes del Estado y aquí mismo. Así que... Si quiere ver todo esto, pero en un tono más ligero, pues ya usted sabe, juntos, pero no revueltos, ahora es el sábado, este sábado se estrena a las diez de la noche, segunda temporada. ¡Suscríbete al canal!